hola amigos gente de youtube estamos en un nuevo video de YOMOBIZ y hoy les voy a contar 20 cosas sobre mí y bueno 10 mejor 10 cosas sobre mí pues cosa número 1 que bueno no sé qué hacer, pues estoy en el carro estoy vivo al frente del aeropuerto voy directo ya a mi casa soy youtuber, tengo tres amigos que son youtubers mi tío sabe editar también es youtuber tengo una amiga que también edita tengo un número 1 ok vamos por la número 4 tengo una CHR un regalo para mi abuela y miren esto ahí está al revés ok ok pues número 5 vivo en Puerto Rico número 6 este canal es divertido número 7 7 7 el número 7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 15 16 17 16 18 20 19 20 20 20 20 20 21 Ahora, bye Ok Ok, bye